Señoras y señores legisladores del Congreso de la Unión, señores invitados especiales, la conmemoración de los 200 años del inicio de nuestra independencia representaba para México una oportunidad única, extraordinaria, de someter nuestro presente a un ejercicio de reflexión riguroso sobre el país que heredamos, el que hemos construido y el que dejaremos a las próximas generaciones. La ocasión habría múltiples posibilidades de transformar la efeméride del nacimiento de México como nación independiente, la obligación de calendario en proceso vivo, de reconocimiento colectivo e identificación de la memoria común, de reconciliación con nuestra historia para darle sentido y continuidad al esfuerzo cotidiano de los mexicanos en la segunda década del siglo XXI. Hace cuatro años, cuando se instaló la primera comisión del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, Carlos Fuentes sintetizó el propósito en una frase, No se puede crear para el porvenir sepultando el pasado, pero tampoco, por supuesto, agotando la energía política, cultural e intelectual del país en la mirada retrospectiva. De ahí, que aplaudiera la perspectiva delineada entonces como recuperación crítica de nuestra historia y sobre todo como impulso de renovación política, social y productiva. La cita de 2010 aparecía como el momento de la gran reforma de una república que, para garantizar la viabilidad del país, demandaba una transformación de gran calado, replanteamiento del entramado jurídico institucional y revisión cuidadosa de nuestra Constitución, consolidación del proceso de transición democrática, apuntalamiento del Estado de Derecho, nuevo pacto social para cerrar la brecha de la desigualdad. Esta perspectiva, debo insistir, era compartida por amplios sectores de la sociedad y la opinión pública, instituciones de prestigio y peso moral, como la Centenaria Universidad Nacional Autónoma de México y otros centros de educación superior, y la totalidad de las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión. La realidad del México lastimado por la dura situación que enfrentan millones de compatriotas excluidos del desarrollo y limitados en el ejercicio cabal de la ciudadanía, obligaba a matizar cualquier noción de fiesta. El México de las carencias y despojos, del campo en crisis y la inmigración como alternativa de sobrevivencia, el México de anchas franjas de jóvenes sin horizontes ciertos, de los rezagos en materia educativa, de salud y asistencia social, de la pobreza que crece en las periferias urbanas, de la precariedad laboral, de la informalidad como paliativo a la incertidumbre, el país de la inseguridad, la impunidad del crimen y la ineptitud o complicidad de las autoridades. Ese México real y doloroso reclamaba compromiso y responsabilidad de los grupos dirigentes, funcionarios y representantes populares, inteligencia y sensibilidad para limitar el gasto suntuario y la imprevisión con cargo al erario, ética de servicio, racionalidad y sentido común para hacer de las celebraciones acontecimiento histórico, plataforma para el despliegue de un proyecto audaz de auténtica concertación nacional que modificara las claves de nuestra democracia, restaurara el tejido social y promoviera iniciativas comunitarias, estimulara la creación de pensamiento, ciencia y tecnología, fomentara la innovación en todos los planos del entramado socioproductivo. Sin embargo, la polarización y el dogmatismo, el espíritu de secta y la soberbia impidieron concretar un programa de conmemoraciones digno de nuestra historia y atento a las demandas más sentidas de la sociedad. Llegamos a esta fecha solemne en condiciones críticas en distintos órdenes, inseguridad y despliegue del crimen organizado, incertidumbre económica y recuperación prendida de alfileres, desaliento social y gravísimo desencuentro de la ciudadanía con las instituciones políticas de una democracia frágil, quebradiza, de baja intensidad. Pero lo más delicado es que no hayamos encontrado vías para enfrentar los desafíos de forma cohesionada, que los actores políticos no hayamos sido capaces de construir un espacio de encuentro para responder a las necesidades de la República, que hayamos perdido la oportunidad de convocar a un gran acuerdo nacional al margen de facciones e intereses de grupo, cálculo político o rendimiento electoral. Debo precisar, Empero, que en Nueva Alianza no compartimos el falso dilema que opuso el espíritu festivo, la necesidad de celebrar hitos fundacionales con la obligación de repensar y actualizar el proyecto nacional. Consideramos que el festejo y la reflexión no solo son compatibles, sino complementarios, porque nosotros, como millones de mexicanos, no tenemos duda. Celebramos el acontecimiento histórico y rendimos honores a los hombres y mujeres que lo hicieron posible. Reconocemos en el pensamiento y la acción, en el sacrificio y la valentía de aquellos hombres de carne y hueso, la compleja, contradictoria y formidable construcción de la nación mexicana. Más allá del mito y el ritual, identificamos en la gesta libertaria iniciada por Miguel Hidalgo el hilo conductor de nuestra historia, la construcción de una patria libre y soberana, justa y equitativa. Porque en los sentimientos de la nación, José María Morelos, seguimos encontrando la clave de las revoluciones del pueblo mexicano y la guía de nuestra tarea republicana, que como la buena ley, es superior a todo hombre. Las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, decía, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, celebrar y reconocernos sin eludir las tareas pendientes ni ocultar la deuda social con las mayorías nacionales, festejar y rendir homenaje a los padres fundadores asumiendo la responsabilidad con los mexicanos de hoy, sobre todo niños y jóvenes, y con las generaciones futuras, reivindicar el orgullo de ser mexicanos, ciudadanos libres de una nación pluriétnica y multicultural. En tales coordenadas, señoras y señores legisladores, la celebración de nuestra historia puede trascender la fiesta efímera. En tales coordenadas, estamos a tiempo de realizar un balance riguroso, autocrítico de nuestro discurrir como país en 200 años de vida independiente, en el siglo y medio, desde la consolidación del Estado Nacional, forjado en la Reforma, en los 100 años transcurridos desde la conmoción que sienta las bases del México moderno. Sin embargo, para lograrlo, es necesario imprimir a nuestro esfuerzo dosis muy altas de pasión por México, patriotismo en el más noble y elemental de los sentidos, amor por el país y por su gente, compromiso con el futuro, integridad y consistencia para eludir los pantanos de la mezquindad, la intolerancia, la intransigencia ideológica. Hace más de medio siglo, en un discurso memorable, el maestro José Ángel Ceniceros, secretario de Educación Pública en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se refería, parafraseando a un gran poeta, a la costumbre de rendir tributo a los héroes en la Grecia clásica, los compañeros de batalla de los grandes caídos ofrecían sus mejores armas y posesiones en su supremo holocausto. En la tradición homérica, a la abnegación de los héroes debía corresponder un sacrificio equivalente. Sin embargo, desde la perspectiva del maestro Ceniceros, en el México de los años 50, el homenaje a los héroes debía expresarse en un gesto mayor, ofrendar no las mejores cosas que tuvieran, sino las peores, sus malas pasiones, sus odios, sus vicios. Para rendir homenaje a los fundadores de la nación, concluía Ceniceros, no dediquemos a su memoria lo mejor que pueden tener nuestras minas de mármol o nuestras fundiciones de bronce, sino lo peor de nuestras pasiones. Si así lo hiciéramos, y debemos hacerlo, porque en la voz de Hidalgo, México lo manda, la sombra del padre de la patria seguirá cabalgando sobre su blanco caballo, empuñando el estandarte de nuestros ideales al frente de su pueblo, en marcha a la victoria y a la gloria. Muchas gracias. 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 Gracias.